Continuamos. Cuando uno le da a alguien que ya ejerce, ejercita la música, toca canciones, toca por ahí hasta sus canciones, canta, por joven que sea, pero tiene un ejercicio práctico de la música, cuando uno le da un marco para que realice pequeños ejercicios de creatividad, de inventiva, de alguna manera se condensa lo que sabe y aparece en esos ejercicios. Esos ejercicios creativos son el disparador para que las personas saquemos nuestro conocimiento. ¿Nuestro conocimiento de qué? Nuestro conocimiento de cómo se comporta una melodía en determinado metro rítmico y con determinada armonía.